Aquí y ahora. Lunes 6 de julio. Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar. Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración. Lee despacio el Evangelio del día. Para prepararte, puedes decir alguna oración que te conecte con Dios. Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento, quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Comenzando a rezar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí. Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración. Para profundizar en la oración. Acaba de morir, pero ven tú y vivirá. Señor Jesús, la vida verdadera es la que tú das. Por eso, no dejes de venir tú a mi vida, a mi corazón y a la vida de mi familia y de las personas que más quiero. Jesús, haznos libres, haznos santos, danos la verdadera felicidad. Se le acercó y le tocó, pensando que con solo tocarle se curaría. La fe no son solo teorías, sino también decisiones. Ayúdame, Señor Jesús, a tomar la decisión de dar un paso hacia ti. Quítame los miedos y las excusas. Dame la osadía de esa mujer que confió con todas sus fuerzas para que no tenga miedo a responder que sí a lo que me propones en este momento. Cuando echaron a la gente, entró él. Cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. Necesito de tu consuelo, pero lo busco en otros sitios, en otras cosas o en otras personas. Ayúdame, Jesús, a echar del centro de mi corazón a todo lo que no es Dios, a quitar del trono de mi alma a todos los falsos dioses. Entonces, deberé entrar en mi vida como Señor y resucitarme con tu belleza y hermosura. Para terminar la oración, puedes pensar un propósito para el día de hoy. Pide al Señor su gracia para cumplirlo. No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo.